Para que la pare en el burro perrito, no tiene la pata La vivienda me está robando 3 millones de pesos ¿Cuáles serán los mejores horarios para trabajar en aplicaciones de domicilio? A mucha gente le gusta trabajar en las mañanas, a otros en las tardes Y también una gran mayoría trabaja en las noches El día de hoy vamos a trabajar desde las 7 hasta las 10 de la noche Y así descubrir cómo nos va en este horario nocturno Vamos a trabajar con la aplicación Rappi Y si hacemos que este video llegue a 2.000 likes Hacemos este mismo experimento con la aplicación que ustedes más escriban en los comentarios Ya estamos listos para empezar, solamente nos queda conectarnos Y empezar con este experimento nocturno Entonces llegamos a nuestro punto de reserva Esto es Chiapinero Tenemos reserva desde las 7 de la noche hasta las 10 de la noche Me preguntan, ¿es necesario tener reserva? Pues nada es necesario, ¿no? Pero sí es indispensable que la tengan para que así les puedan salir servicios Quédense hasta el final del video para ver cuánto dinero podemos hacer en 3 horitas Estas 3 horas nocturnas Bueno, aquí como lo están viendo nos salió un doblete de chusquitos del mismo local Dicen que nos van a pagar 20.000 pesos por este pedido Bueno, yo creo que es por la lluvia y todo eso Entonces vamos a ir a recogerlo rápido Bueno, llegamos A ver cuánto se nos demora este pedido aquí Hola, buenas noches Hola, Cori En mi ufa tengo el 6153 y el 7656 Ya salí Listo Bueno, está como demorado aquí Habemos 5 ya esperando pedido Ya van 20 minutos aquí esperando Eso es lo que a mucha gente no le gusta de los domicilios de comida Que les toca esperar Pero bueno, no hay de otra 7656 y 6153 Oye, buenas noches Gracias De casualidad no ha nombrado ya por ahí el 783 No tienes toda la maleta Nos vamos ¿Cómo estás? Buenas noches ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? De don Ricardo, ¿cierto que sí? Que yo hago motoblogs en YouTube Este es Hacemos tu look Ya puedes Sí Gracias Son dos Son dos ¿Por qué? El suyo es el 6153 Y este es el 6153 Listo, hermano Sí Listo, hombre Gracias, hermano Vale, a usted ¿Cómo se llama? Néstor Camacho RT Vale Listo Hasta luego Hola, buenas noches 7, perdón 5701 dice Hola, buenas noches De Adriana Vale, a ti Hasta luego Bueno, son las 8 Nos echamos una horita Una horita Está lloviendo, hermano Van de estos días La lluvia Nos escapamos Debajo del arbolito Nos salió uno de McDonald's Del Centro Comercial Galerías Donde hace ¿Hace cuánto fue eso ya? Donde nos dijeron Que no nos daban El producto por calidad ¿Se acuerdan? Nos llegamos Y está Lloviendo sabroso Mucha, mucha gente Gracias Recogimos Por fin Vamos a meterle La maleta Para que no se nos mueve No colaboran En estos sitios Donde no ponen direcciones Lo ponen una volteada No, ya la encontramos Casi que no Buenas noches Dice 104 Listo Listo Listo, sí, señor A usted Vale, hasta luego Por rápido Sí, señor Y eso Para la 1C Me pidieron un pedido Pero me lo pidieron Para la 1C 12 O sea Eso es Por allá Por el centro Para este barrio Y la dirección Me ha dado De separar De arabo Puroñero Puroñero Y cuando yo iba llegando Con la moto Yo vi que Dio una acción Toda rara Y le escribí a soporte Pero el mamá me canceló No sé cómo hacer ¿Y le montaron la deuda? No, no he visto Yo creo que mire, papito Sí, madre que me sacaron Para allá Con esa dirección Toda loca Si no la ponen Coma Eso la ponen De una Tienen que poner De una la deuda Si no la ponen Yo le mandé el mensaje Que era fraude o robo Es que me pillo La gente aquí Iba llegando En la dirección De la casa Pero era puroñero Llegandito Y apenas yo Me metí así Yo vi que se salaba Un 3 para acá Y 3 para allá Y se vino Un loco Y se paró Así como de frente Y yo lanzé La mano Y me la vuelta Y dije No, yo voy a cancelar Cuando me voy a parar Hasta que salga De todo ese Y me paramos Aquí por la 45 Y la gente Me está diciendo Que veo que Estas perdidas Con él Con el mapa No es eso O sea Estoy cuadrando Con soporte Porque realmente De verdad Te estoy sincero Yo dije Me bailaron Obvio Me raro la moto Y yo no Yo prefiero Que me endeuden A que me rolen la moto Obvio, sí Bueno, ya entregamos Este pedido Vamos por la moto Y a ver cuál Pedido nos suena Bueno, ahí nos está sonando Un doblete Un dobletico Hungry Mop Burgers Del centro Bueno, ya vamos a llegar O ya llegamos Hola, buenas noches Tengo dos Tengo el 8791 Y 8294 Si aquí era donde grababan Con ánimo a ofender ¿Qué número tiene esto? 8791 Y 8294 ¿A subirla? ¿A subirla? 8791 Y 8294 Bien, gracias a Dios De 7 a 10 ¿De 7 de la noche? Nada más pena La promoción de yugo Para que la paren El burro, perrito No tiene la pata Ah, está dañada la pata ¿Listo? ¿Listo? Le dejé ahí el papelito Para que no se confunde 8791 Pero no tengo marcador ni nada Y 8294 ¿Sí? Sí Bueno, se ven de confundir Tienen los números Aquí Ah, ya lo vi Sí, y aquí Listos Listos Gracias Bueno Vamos para arriba Dejamos la motico Buenas noches Buenas noches Dice Torreca 806 Gracias Buenas noches De Nacif ¿Sí? 8791 ¿Listo? ¿Usted? Hasta luego Que esté bien Bueno, creo que ya llegamos A la segunda entrega Esperemos A ver Si se viene En este edificio ¿Dónde es que es? Buenas noches Buenas noches Para el 2003 Por supuesto Nosotros como J Estudiantes El carseamos De cito fondo Dentro de los apartamentos Marica ¿Sí me ven? ¿Ustedes creen que se viene a fondo? Diablos señorita O sea Honestamente Espérame Yo le confirmo El número Por si las moscas 8294 8294 ¿Listo? Hasta luego Bueno Terminamos Con este pedido Vamos a finalizarlo Y nos quedan 40 minutos Para completar 3 horas trabajadas Creo que este va a ser El último pedido Que vamos a hacer 5.3 kilómetros Nos van a pagar 21 mil pesos Esa es la magia De trabajar en la noche La magia de trabajar Con promociones De lluvia Alta demanda Mejor dicho Y eso que no tenemos Promoción de pedido Si no Buenas noches Jefe Tengo el 0567 0567 Vamos a colaborar Con el taxi Comenzamos Gracias Picha mediana ¿Sí? Sí señor Iba sola ¿Cierto? Solo la picha Listo Gracias Listo Muchas gracias 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 Después vendrás a mí Pidiéndome perdón Pero ya mi corazón No se acuerda más de ti Hola buenas noches Buenas noches Buenas noches Tengo el 2979 ¿Qué? 2979 Tacos Ico Yo no tengo uno de tacos Y una de ese polvo Míralo 2979 2979 No Gracias No me asuste No me asuste Que no es ese Porque mejor dicho 9 y 37 de la noche Vamos a empacar esto Y nos fuimos Vámonos Buenas noches Buenas noches Dice Torre 2 305 ¿Sí? Eso es pizza Listo Gracias Hasta luego Les voy a contar El story time De cómo la vivienda Me está robando 3 millones De pesos Y los pongo en contexto Los que me conocen Saben que yo Creo contenido O hago contenido En redes Desde hace ya Más o menos Dos años Youtube Paga por medio De Google AdSense Más o menos Los días 21 22 de cada mes Google AdSense Hace las transferencias Efectivamente El 25 de octubre Me llegó una transacción Directamente Desde Bancomex Que me imagino Que es el banco intermediario Entre Google Y los bancos Aquí en Colombia Al otro día Me disponía Pues a realizar Algunos pagos Y oh sorpresa La vivienda Me debitó el dinero Me lo quitó Me lo sacó Y ya me entenderán Por qué les digo Que me están robando Inmediatamente Pues procedí a indagar Qué es lo que está pasando Por qué Por qué me están haciendo Débitos de mi cuenta Por qué me están quitando El dinero Eso sí Eso es un complique Hay que hacer una solicitud Bueno Como todo trámite Tedioso Y engorroso A los tres días Dieron respuesta De que el banco Del cual Viene la transacción Les envió el mensaje De que me iban a transferir Y que por eso Ellos hicieron la transacción Pero que a las 24 horas Se dieron cuenta Que no había dinero Y que por eso Me lo quitaron Cosa que es Bastante sospechosa Bastante rara Ya que el mismo día Un minuto después Llegó una transferencia De ingresos por Facebook Y esta transferencia Si no le pasó Absolutamente nada Y viene del mismo banco Mejor dicho Es lo mismo Si hay de pronto Fallos de comunicación Entre los bancos O si de pronto Un banco no evita Efectivamente O hace una transacción Debidamente Pues avísenle al cliente ¿Sí? Avísenle Y díganle Vea Esta transacción No se pudo realizar No le podemos consignar El dinero Hasta nuevo aviso Pero por qué Lo tienen que retirar Ya una vez Está consignado O sea Ya no hay seguridad En el dinero Que uno tiene En sus cuentas bancarias Porque en el momento Que se les pare El ombligo Ellos le van a quitar A uno la plata No es mucho Pero es el fruto De los esfuerzos Y es el fruto Del trabajo De la gente Entonces ¿Por qué debitan Dinero que no tienen Por qué estar debitando? Si alguna persona Conoce a alguien Que trabaja en moneda Extranjera De la vivienda De la vivienda O si alguien Ya le ha pasado Algo parecido Por favor Contáctenme En los comentarios Ayúdenme Tal vez a solucionar Un poco Oriéntenme Tal vez a cómo Puedo solucionar Esto Porque En últimas La superintendencia Financiera Si uno pasa Una queja O un reclamo Pero Lo que uno necesita Es que el dinero Este en la cuenta Lo que en cualquier momento Pues a uno se lo quite Por eso Digo que La vivienda Me está robando 3 millones de pesos Hasta el momento No me han dado Respuesta de nada Ya escribí a Google Ya escribí a Bancomex No hay nada Hasta ahora Esperemos que no se me roben Esa plata Porque Mejor dicho Eso sí sería El colmo Del descaro Si este video Les está gustando Por favor Ayúdenme Con un like Grandote Si se suscriben También me estarían Ayudando muchísimo Y nada Vamos a entregar Este último Último pedido De la noche Y ya descubrimos A ver Cuánto dinero Nos hicimos trabajando A esta hora En la noche 868 Sí señor Buenas noches Dice Apartamento 317 Listo Buenas noches De don Juan Pablo Listo Sí señor Usted Hasta luego Gracias Acabamos Esta jornada Son exactamente Las 10 de la noche En punto Vamos a desconectarnos Uy Desconectarme Listo Ya finalizamos Esta jornada De 3 horas La lluvia Fue un factor importante En las ganancias Teniendo en cuenta Que Rappi Tiene bonos De alta demanda Entonces eso Incrementa Los pagos A esta hora Es bastante complicado Ver servicios De 2000 2800 A menos que ustedes Tengan cuenta de ciclas Y tienen las cuentas de ciclas Y salen esos pedidos En los comentarios Déjenme La próxima aplicación Con la que quieren Que hagamos Este experimento El día de hoy Trabajando Desde las 7 Hasta las 10 De la noche Con la aplicación Rappi Nos hicimos 70500 pesos Ya llevo unas semanas Trabajando En la noche Y siento que Le rinde más El tiempo a uno Y uno en el día Puede hacer más cosas Pero bueno ¿Será que las otras aplicaciones Nos va mejor? ¿Será que es parecido? Ya saben 2000 likes Dejen muchos 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 comentarios Suscríbanse Si no lo están Y nos estaremos viendo En un próximo video Un abrazo grandote Y que mi Dios Me los bendiga Un abrazo grandote 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 Un abrazo grandote